Viene despachando el combustible, tanto diésel como gasolina, de manera normal. Con relación a los tránsitos que tenemos en el país, tanto en territorio nacional como en frontera, como en el exterior, tenemos aproximadamente mil cisternas que se encuentran transitando en este momento. El día de ayer se han cargado 350 cisternas, tanto de diésel como de gasolina, que provienen de Perú, Chile, de Argentina, Paraguay, para que puedan ingresar al país y adicionarse a las mil cisternas que están aproximadamente en tránsito. El director ejecutivo de la ANH informó que este fin de semana se despachó diésel y gasolina desde las plantas de almacenamiento de carburantes en el país, terminando con las especulaciones en algunas redes sociales que sólo provocan malestar en la población e incertidumbre. El domingo 4 de agosto hemos despachado más de 4 millones de litros correspondiente a lo que es gasolina y diésel y es notable mencionar que en el tema de gasolina hemos llevado un crecimiento, una sobredemanda de casi 1.7 millones en tres días y esto es a raíz de las especulaciones que también se han generado. Hemos denunciado de que han circulado audios donde determinaban tomar estaciones de servicio y eso ha alarmado a la población. Y el día de ayer este combustible ha llegado en su totalidad a las estaciones de servicio.